¿Qué es una bastarda, mamá? ¿Yo? ¿Eso soy yo? Una bastarda. Hija ilegítima. Una actriz. O sea, una puta. ¿Vamos a permitir que una puta se apodere de la vicepresidencia de este país? ¿Qué carácter tiene, eh? Haberla visto entreverada con los obreros durante la huelga ferroviaria. Que estaba como loca. Desordenaba volver a trabajar. Por poco nos arruina todo, eh. Escuche, Jolín. Aquí hay cosas mucho más gruesas en juego. La salud de la patria está en peligro. No pretendo que dejemos de lado nuestras diferencias. Pero si nos unimos... ...contra lo que significa esa mujer... ...al menos en algo podríamos andar juntos. Por mí de acuerdo, general. Hacerle un golpe a Perón será como desembarcar otra vez en Normandía. ¿Usted, Frondizi? ¿Qué alternativa queda? Si hubiera democracia todavía, pero no. Nos niegan las radios, nos cierran los diarios... Claro. Lo de la prensa es otra obra maestra de esa puta. El odio es bueno, pero... ...puede enturbiar la inteligencia. Y usted es muy inteligente. Lo suficiente como para darle un consejo, Menéndez. ¿Lo acepta? Lo escucho, doctor. Perón tiene de su lado todavía buena parte del ejército. No se lance solo en esta patriada. Hable con el general Lonardi. Tengo diferencias con él. Solucionelas. Grandes diferencias. También usted las tiene conmigo. Yo pertenezco al partido de Hipólito y Rigoyen... ...y usted admira al general que lo derrocó. Sin embargo, aquí estamos. Hay que actuar, señores. Ya no queda tiempo. Las elecciones son en noviembre. Ya pegaron carteles por todo el país. ¿Y ahora qué? Un gran acto de masas en agosto, señora. Un millón de obreros en la Plaza de Mayo. O dos millones en la 9 de julio. ¿Dos millones? ¿Tantos van a ir? Si no van por usted, señora. ¿Y los ferroviarios también? ¿Y cómo van a faltar? Usted supo hablarles con el corazón. ¿Con el corazón? Supe cagarlos a gritos. Y los hubiera cagado a patadas también. Hacerle una huelga a Perón. Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista... ...es una huelga contra el movimiento obrero. Una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros. El que le hace una huelga al peronismo... ...es un carnero en la oligarquía. Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía. Busco otras palabras, pero no me salen. Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatria. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No. Eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos. Eso se lo juro yo. Pero también le juro que lo vamos a hacer solamente... ...se abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros... ¿Estamos hablando solamente de salarios? ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones? ¿Y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? ¿Se los dio Perón? ¿Y a Perón le están haciendo una huelga? ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. Comerían mierda, compañeros. Mierda de la oligarquía. Eso es cierto, compañera. Pero en el 45 no ganó la oligarquía. Ganamos nosotros. Entonces de ellos no esperamos nada. Pero de usted y del general Perón esperamos todo, compañera. Decime, ¿vos sos peronista? Sí, peronista, compañera. Bueno, entérate entonces. También Perón y yo esperamos cosas de los peronistas. Ante todo, que no nos hagan huelgas. Que no den el mal ejemplo a los otros compañeros. No queremos huelgas en la Argentina de Perón, ¿está claro? Nadie le puede quitar al movimiento obrero el derecho de huelga, señora. Vos sí que no sos peronista. Soy socialista, señora. Socialista de Juan B. Justo y de Palacios. Sí. Socialista de los lame culos de la oligarquía del Yankee Braden. De los canallas de la Unión Democrática. Oíme bien. En la nueva Argentina, el que defiende a los obreros es Perón. Y el que está contra Perón está contra los obreros. Por más socialista que se diga. Señora, permítame que le diga... ¡No te permito nada! ¿Sabés quién defiende esta huelga, compañero socialista? El diario La Prensa. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron socialistas los gays a paz que se llevan la vaca en el barco cuando van a Europa? ¿O será que ciertos obreros, los obtusos como vos, le están haciendo el juego a los enemigos del pueblo? Una huelga obrera apoyada por el diario de la oligarquía. ¿Pero dónde se ha visto? Hay que ser tarado para no darse cuenta, compañero. La lucha obrera empezó mucho antes de Perón. Sí. Claro que empezó. Pero con proyectos que apolillaron años en los cajones del Congreso. Nosotros los convertimos en leyes. Nosotros arrinconamos a la oligarquía, le metimos miedo y le enseñamos a respetar a los obreros. Y ustedes nos hacen una huelga. ¡Por 200 pesos de mierda! Para un obrero, 200 pesos no son una mierda, compañera. Sí, lo son. 200 pesos, al lado de la política social del peronismo, al lado del amor del general por su pueblo, son una mierda, compañeros. Levanten esta huelga. Esta huelga se tiene que levantar, ¿está claro? Esta no es una huelga obrera. Por última vez, compañeros, levanten esta huelga. Después no digan que no les avisé. Porque si hay que dar leña, vamos a dar leña, compañeros. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. ¿No viste el mocoso ese? ¡Gracias!